Generalmente para saber si un talud es estable o no, tenemos que conocer fundamentalmente dos tipos de datos. Los primeros, los datos geotécnicos, entre ellos la cohesión, la densidad del suelo y el ángulo de fricción interna en grados. Estas son características físicas o mecánicas del material con el cual está construido nuestro talud. El otro tipo de información que requerimos son los datos geométricos del talud. Acá tenemos la altura del talud en metros y beta que es el ángulo de inclinación del plano del talud respecto a un plano horizontal, este que está por acá. ¿En qué consiste determinar la estabilidad del talud? Sencillamente en estimar un factor de seguridad que expresa la relación entre las fuerzas que intentan desestabilizar el talud y las fuerzas que lo mantienen estable o en equilibrio. Todos estos conceptos los hemos visto en detalle en el curso de diseño básico de presa, cuyo link tienen en la descripción del video. Por ahora solo vamos a ver cómo con esta pequeña interfaz programada en MATLAB podemos hacer un cálculo automático del factor de seguridad de un talud, variando cualquiera de las características geotécnicas o de los datos geométricos del talud. Vamos a hacer la primera prueba. Dado estos datos geotécnicos y esta altura y este ángulo en beta, vamos a calcular el factor de seguridad. Fíjense que la casilla del factor de seguridad está marcada en rojo, eso quiere decir que el talud es inestable. De hecho el valor del factor de seguridad es menor que 1. Si nos vamos acá y modificamos el valor de la altura del talud, es decir un talud más grande y volvemos a calcular el factor de seguridad, el resultado nos da incluso un factor de seguridad menor y es lógico porque estamos haciendo más inestable nuestro talud. Si seguimos incrementando H, fíjense que se está haciendo más inestable, se va reduciendo el factor de seguridad. Para estabilizar la fuerza lo que pudiéramos hacer inicialmente es modificar este ángulo beta y colocarlo en 15. Calculamos el factor de seguridad y fíjense que ahora nos marca en azul la casilla y el factor de seguridad da mayor que 1, por lo tanto el talud es estable. Así pudiéramos hacer corridas sucesivas de este programa y obtener cuál es el factor de seguridad ideal. Sin embargo por acá hay un botón que nos automatiza esta tarea. Este botón nos calcula el ángulo óptimo que mantiene el talud en un umbral estable muy cercano a 1. Vamos a hacerlo y miramos que el ángulo beta ahora automáticamente cambia y ese sería el valor que mantiene el talud estable para las condiciones dadas. Aquí vemos que está en azul y nos da un valor muy cercano a 1. Si ahora modificamos por ejemplo algún dato de geotécnico, por ejemplo el ángulo de fricción interna a 13 grados, calculamos el factor de seguridad y acá vuelve a ser inestable nuestro talud, está en rojo. Pero sencillamente aquí volvemos a hacer un recálculo con ángulo y fíjense que ahora el ángulo es de 22 grados que sería el ángulo que hace estable el talud para estas nuevas condiciones geotécnicas. Fíjense la utilidad del programa, nos automatiza muchísimo los cálculos y nos ayuda a determinar la estabilidad de un talud. En la descripción pueden ver cómo obtener este pequeño script en MATLAB. Hasta la próxima.